Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado muy especial, él se llama Oscar Nicolás. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Michelle, ¿toy bien? Y bueno, muchas gracias por la invitación y espero que la pasemos por ahí. Bueno, muchas gracias a vos por aceptar la invitación y para comenzar, ¿cómo te definís? ¿Cómo te describís? Me describo como una persona social, extrovertida y sobre todo muy feliz. Qué lindo, bueno, contanos un poco de vos, de lo que te apasiona, ¿qué haces en tu diario vivir? Me apasiona en fútbol, en cualquier deporte, me gusta salir con mis amigos, aunque no salgo mucho con ellos, pero me gusta estar con ellos. Después, compartir con mis familiares, algo que también me gusta hacer y mi diario vivir, bueno, sería... En la mañana estudios, en la tarde fútbol y en la noche se veamos. Bueno, nos enteramos que jugabas en Oriente Petrolero. ¿Qué te ha enseñado nuestro deporte y qué sentís al jugar en un club tan grande como Lones? Sí, como dijiste, con Oriente Petrolero hace seis años, es algo muy lindo porque siento que es el equipo que más masa mueve en este país, entonces es algo muy lindo, además que mi corazón es al verde, ¿no? Entonces, muy lindo, muy feliz por esta oportunidad. ¿En qué posición jugás? Medio campista ofensivo y defensivo. ¿Y de los jugadores que están actualmente en el club, cuál es tu favorito? Uy, me agarraste ahí en mi curva. No, sí. Lo que pasa es que actualmente ya no estoy mirando mucho lo que es el fútbol boliviano, viviendo más lo que viene siendo el fútbol extranjero, como la Premier League, la Serie A, la Liga. O sea, te diría, te iba a decir uno, pero me acordé que recién salió del club, entonces, bueno, se complica. Pero, ahora está, te tendría que decir, Erwin Junior. Te cuento, Isabela, que es una joyita, aparte de fútbolista, actor. Cuéntanos sobre eso, por favor. Sí, es una experiencia muy linda, porque desde muy chico, bueno, tantas ocurrencias que tuve, que una de ellas era que quería actuar, porque no estaba a ver la Rosa Guadalupe. Sí, no, ¿no? Sí, entonces, siempre decía de broma a mi madre que quería ser actor, se me presentó la oportunidad y ya voy a un, creo que siete episodios grabados, se dio una serie digital y la productora se llamaba Sino, pues, un coffee. Biencísima. También tenemos información de que sos orar. ¿Qué te motivó a convertirte en uno? Eso es algo que se dio, porque, o sea, lo que, por lo primero que creé, lo que vine siendo mis redes sociales, y comencé a tener mis diferentes actividades, pues, más que nada, porque cuando conocimos a Música de Talento con mi madre, dijo que tenía que tener, primero, redes sociales, que se vea mi perfil como un jugador, y además de eso, cada más actividades. Entonces, con eso, bueno, además que con el tiempo vi que me gustaba eso, y, bueno, gracias a que potencié mis habilidades, pude estar en conferencias internacionales, compartiendo escenarios como Yoko Ikenji, Bernardo Camatea, Yudi Lonsoy y Alec Reyes. También sabemos que sos embajador de varias marcas, comentando sobre eso. Sí, soy embajador del Centro Uruguayano Americano, CBA, de Villetas Costa, de Niño Emprendedor, que es una empresa paraguaya, y de Chopeleica. También sabemos que tenés un team con niños, de 13 a 16 años, y no me yoko. ¿Qué actividades realizas juntos y qué impactos podrás tener en la vida de ellos? Realicemos actividades recreativas y deportivas para probar nuestras condiciones físicas, además que algo que yo les digo casi siempre es que se mantengan activos, que en su vida cotidiana tengan mucha relación con el deporte, además que hacen muy bien al cuerpo, ¿no? Entonces, el impacto con los chicos, que sean personas completas en todas las áreas, y bueno, que sea lo que Dios quiera que podamos alcanzar y espero que sea lo mejor y que, bueno, se dé todo bien. Sos un capo. Bueno, entonces, de trayecto, ¿cuáles han sido tus desafíos para enfrentar y superar todo lo malo que te ha pasado para llegar a donde estás hoy? Bueno, voy a hablar un poquito en general, no voy a especificar. Queremos qué especificamos. Bueno, queremos, bueno, buenísimo. Como futbolista, en la sala. Claro, como futbolista, el tema de camarilla, de parte de compañeros de equipo, por el tema de que, bueno, por el tema de color de piel, por el tema de las condiciones que estamos, económicas, eso, y bueno, de paso que saben que creo que han tenido, entonces, bueno, me molestaban por eso y me hacían a un lado, pero bueno, ahora ya no hay tanta diferencia, ahora se ha arreglado todo eso, ya que con el club hemos pasado algunos talleres con psicólogos, entonces creo que eso ha funcionado para que el ambiente se mejore. Otra cosa es que cuando empezaba a crear contenido en Instagram, hablaban mal de mí por el tema de que era algo nuevo para ellos, porque en el círculo en mi colegio es algo que no se ve, ¿no? Que un chico de mi edad esté creando contenido de alto valor, entonces, eso, las críticas y todo lo que conlleva ellos. ¿Qué consejos le darías a otras mamá que quieren alcanzar su sueño? Que no se rindan, que sigan trabajando y que, sobre todo, no escuchen los consejos malos que le den. Quisiera que nos hablaras con más detalles sobre tu marca, por favor. Ok, mi marca empezó cuando tenía, bueno, la idea empezó cuando tenía unos 10 años más o menos, porque me vi un video en TikTok que decía y mostraba los emprendimientos que tenían mis dos grandes ídolos en el fútbol, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y de ahí me inspiré, le comenté la idea a mis padres. Le gustó porque, o sea, fue tan de repente, porque yo llegué al colegio, me puse a ver TikToks y de pasar a estar en mi cama a decirle que quería tener emprendimiento, porque a mis padres le sorprendió. Le gustó, me apoyaron. Gracias a Dios tengo el apoyo de toda mi familia. Se lo agradezco bastante. Y, bueno, también con el team hemos hecho talleres para potenciar las habilidades blandas con los chicos y, como mencioné, que ellos sean personas completas en todas las áreas. Excelente. Nico, contanos, ¿cuáles son tus planes a futuro y en qué te querés convertir cuando seas grande? Planes a futuro, uno de ellos, que creo que se va a dar muy pronto, sería una escuela de emprendedores para chicos de mi edad, de 3 a 16 años, en el cual queremos potenciar habilidades blandas, ya que sabemos que no todos nacen con ese talento de saber oratoria, marketing, o que realmente tengan los conocimientos. Entonces, creo que es algo muy bueno, ya que no he visto ninguna empresa o ninguna institución que haga eso. Entonces, es algo que me gustaría hacer, además que... Vas a innovar en ese ámbito. Claro, además que es algo que me gustaría, ¿no? Que Bolivia no crezca y seamos los mejores, digamos, ¿no? Educar desde los pequeños para un futuro mejor. Entonces, yo creo que es algo muy bueno la idea y, bueno, esperemos que con la ayuda de Dios podamos llegar muy lejos. ¿Y qué mensaje querés dejarles a las personas que te siguen en tus redes sociales? El mensaje, como bien lo mencioné, que tengan relación con el deporte, que nunca se rindan, que siempre sigan adelante y que, sobre todo, sean muy resilientes. Bueno, Nicolás, ha sido un placer conocerte. Me encantó tu historia. Creo que nos has inspirado mucho por tu pasión y dedicación, ¿no, Isabela? Y aquí, de parte de nosotras, te deseamos muchos éxitos para tu futuro y esperamos que continúes con todos tus proyectos que tenés pensado. Bueno, y por último, ¿nos podés ir a tus redes sociales para aquellos que nos están viendo recién? Claro, me pueden seguir en Instagram como onsj-8. Son mis iniciales y el dorsal que utilizo en Oriente Petrolero. En Facebook me pueden seguir como Oscar Nicolás. Y en YouTube, que no lo mencioné, pero lo vamos a mencionar ahora. En YouTube tengo un canal en el cual realizaba entrevistas a los diferentes poderes de fútbol destacados de aquí. La primera parte eran preguntas sobre cómo empezaron y la segunda yo le hacía reto para ver quién era el mejor. Y eso. Actualmente dejamos de grabar, pero probablemente lo puedan ver, Futbolísimos, en la tele, si Dios quiere. Entonces, bueno, esperemos. Muy bien, la primicia ya está aquí. Sí, la primicia, sí. Entonces, bueno, me pueden seguir también ahí como Futbolísimos en YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. Chao, chao. Chao.